¡Aguanta! ¡Aguanta! Ven conmigo a que va a amarte Ven allá no quiero besarte Conmigo a tener todo lo que quieras Que te diga que te mueras Tú vas a ser mi amor Conmigo a tener todo lo que quieras Que te diga que te mueras Tú vas a ser mi amor 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 Tú vas a ser el desangelo Tú vas a ser mi amor Tú vas a ser mi amor Ven conmigo quiero darmática Ven para lo que no puedes servir Conmigo haciendo todo lo que quieras Que te riegas que me mueras Tú vas a ser mi amor Conmigo haciendo todo lo que quieras Que te riegas que me mueras Tú vas a ser mi amor Número, vio a ser mi amor Número, vio a ser mi amor Tú quisiste estar inferior Víjiste que qu 이상 Es la tuya, Señor, después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo. Pero tú no piensas que mi amor por siempre me olvidó y exige mi cariño. Te veo los tiempos de volverme a enamorar y de ti ya no es lo mismo. Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie. Porque Dios me da mi querer y aún sin perder lo que no quiero dejarme. Ahora vuelves buscando mi valor diciendo que jamás logré olvidarme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!